con el permiso de la presidencia muy buenas tardes compañeras y compañeros senadores a la comisión de pesca y el acuacultura de este senado de la república se nos presenta para su dictaminación un punto de acuerdo esta proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular del ejecutivo federal para que a través de la secretaría de agricultura desarrollo rural pesca y alimentación zagarpa y la comisión nacional de acuacultura y pesca con la pesca en coordinación con el instituto nacional de pesca realicen las acciones necesarias para identificar y contabilizar las vaquitas marinas que se encuentran en el alto golfo de california esta este tema que parece ser muy de poca importancia si lo es puesto que significa limitaciones a la actividad pesquera en el alto golfo de california de donde dependen y viven miles de familias en esta zona dentro de los considerandos los promoventes manifiestan que la vaquita marina es endémica en el al del alto golfo de california y se encuentra en peligro de extinción se estima que existen entre 150 a 200 especies cuya principal causa de morri mortalidad precisamente está señalado el hecho de que quedan atrapadas en las redes agalleras utilizadas en la pesquería del camarón derivado de esto se han implementado diversas medidas para su protección como el decreto donde se estableció la reserva de la biosfera del alto golfo de california y la delta del río colorado en el año 1993 el acuerdo que estableció el área de refugio para la protección de la vaquita marina así como la norm 0 59 semanal 2010 donde esta marsopa esta esta vaquita marina se le coloca en la categoría de peligro de extinción el 11 de julio del 2013 se publica en el diario oficial de la federación la norm 0 0 2 s a g p s 2013 con el propósito de ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal en donde una de las disposiciones para dar cumplimiento con sus objetivos consiste en retirar los chinchorros de línea que utilizan pescadores como arte de pesca para capturar el camarón en el alto golfo de california debido a la entrada en vigor de esta norma el 25 de junio del 2014 se constituyó la comisión pro defensa de la pesca ribereña del alto golfo de california con más de 100 productores pesqueros de los puertos de san felipe baja california así como de puerto pañasco y del golfo de santa clara en sonora con el propósito de hacer llegar sus argumentos a la comisión nacional de pesca y acuacultura y a las dependencias competentes para que eviten la sustitución del chinchorro de línea por la red prototipo por una serie de razones en expuestas en su mayor parte por situaciones de impacto negativo en la captura y en la productividad derivado todo lo anterior una serie de organismos ambientales tanto nacionales como extranjeros han estado presionando a las autoridades mexicanas para el establecimiento de una veda temporal de dos años a la pesca en el alto golfo de california para para proteger a dicho mamífero marino por todo lo anterior y ante una serie de dudas sobre el número de especies que aún sobreviven en esta zona es que estamos solicitando pues a las autoridades nacionales semarnat zagarpa inapesca y conapesca a que se establezcan una serie de acciones para investigar con certeza el número de estos mamíferos marinos y por lo tanto también tomar las medidas adecuadas que se tendrán que dar en la actividad pesquera en esta región del alto golfo de california por su atención muchas gracias le pido su voto aprobatorio a este dictamen de un punto de acuerdo importante para la región pero también para toda méxico para toda nuestra nación muchas gracias gracias senador lópez brito